El Cordero que sufrió Traicionado fue El peso de nuestra amada Fue puesto sobre él En silencio soporto Dolor y humillación Obediente al Padre fue La cruz por mi cargo En aquella cruz me salvaste Derramaste allí tu amor Mi alma cantará Aleluya Gloria y honra a ti Señor Unigénito de Dios Viniste a redimir Y perdonar todo aquel Que sea cerca a ti En aquella cruz me salvaste Derramaste allí tu amor Mi alma cantará Aleluya Gloria y honra a ti Señor Él pagó por mí Su perdón me dio Por la sangre que derramo en la cruz El pecado ya no me puede atar Libre soy en él Libre en verdad Él pagó por mí Su perdón me dio Con la sangre que derramo en la cruz El pecado ya no me puede atar Libre soy en él Libre en verdad En aquella cruz me salvaste Derramaste allí tu amor Mi alma cantará Aleluya Gloria y honra a ti Señor La muerte Él venció La tumba abierta está Aleluya Salvador Jesús resucitó En aquella cruz te salvaste Derramaste ahí tu amor Mi alma cantará Aleluya Gloria a ti Señor 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 Gloria a ti Señor